Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo la guía semanal de GTA V Online. Tenemos una semana excelente para farmear muchísimos pero demasiados millones de dólares en GTA y aparte de esto muchas formas de subir bastante de nivel. Vamos a estar viendo todo esto y más en el vídeo del día de hoy, así que antes de comenzar no olvides suscribirte al canal con la campanita activada, dejar un fuerte like en este vídeo y con esto dicho, ¡empecemos! Comenzamos con el método de dinero Rockstar, sea literalmente regalado. La mercancía especial puede sacarte más de 33 millones de dólares con los almacenes llenos esta semana, incluso puede sacarte más si te vicias mucho. Para comenzar en el mundillo de la mercancía especial, que es lo mejor que puedes hacer esta semana, si quieres ganarte muchos millones, debes tener una oficina de ejecutivo comprada. Y lo bueno es que las oficinas de ti en este ejecutivo están literalmente a un 30% de descuento, así que por 700.000 dólares ya puedes comprarte una oficina. Una tengas una oficina de comprada, tendrás que irte a la parte de mercancía especial y tendrás que comprarte un almacén, mínimo uno. Para que sepas, puedes tener hasta 5. Lo recomendado para que esto te fluya mejor es tener mínimo 2. Ahí están los pequeños, los grandes y los medianos. Los pequeños son los más baratos, lógicamente aguantan pues una fracción muy pequeña de las cajas que podrás vender con los grandes o los medianos, así que yo te intentaría recomendar que te compres o un mediano o un grande para comenzar, si es que puedes. Si no puedes, no pasa nada, te compras un pequeño y ya está. Pero ten en cuenta que los grandes aguantan 111 cajas y después los medianos ya pues aguantan un poquito menos, que ya son unos 42, pero los pequeños aguantan tan solo como 15 o 16 cajas, es muy poco. Pero lo que sí que es muy importante es que mínimo tengas 2 almacenes para que esto fluya mejor, ya que hay un poquito de cooldown digamos entre robar cajas, así que si tienes 2 almacenes puedes ir variando entre uno y otro y llenarlos sin ningún tiempo de espera. Para empezar a llenarlos que lo puedes hacer solo o si tienes ayuda pues que una ayuda, pero lo de robar cajas mucha gente lo suele hacer solo, le das a comprar ya sea 1, 2 o 3 cajas, lo recomendado son 3 cajas, pagas 18.000 dólares y después de hacer la misión de robar esos suministros, esos 18.000 que te has gastado para encontrar las 3 cajas se van a convertir en un valor de 72.000 dentro de ese almacén que entregaste dichas cajas. Normalmente serán misiones bastante fáciles, hay alguna misión que puede ser un poco más complicada o larga o incluso hay alguna misión, por ejemplo como veis aquí yo robé 3 cajas y era solo un vehículo. De vez en cuando, no siempre, pero cuando robes 3 cajas van a ser 3 cajas individuales, así que tendrás que ir bastante más lento, ya que tardarás bastante, para eso esas misiones son perfectas si tienes por ejemplo una sparrow, una opresor, algo volador para ir lo más rápido posible, el tiempo es oro y también si quieres pillar cajas para el almacén de forma pasiva, dentro de cada almacén tienes un miembro del personal, te acercas, le pagas y él en un día del juego, es decir 48 minutos más tarde, te va a traer entre 1 y 3 cajas aleatorios para cada almacén, cada almacén tiene un miembro, así que si tienes por ejemplo 5 almacenes, vas a cada almacén, vas al personal, les pagas y te van a estar trayendo sin tú tener que robar dichas cajas. Y porque hace rato mencioné que es importante tener mínimo 2 almacenes, porque como dije tenemos cooldown entre una misión y otra, pero en cambio si tú tienes 2 almacenes puedes robar cajas para un almacén, luego mientras esperas vas al otro, y así rotando, turnando, todo el rato, así no tienes que esperarte ningún minuto para nada. Irás llenando los más lentos ya que estás pues 50% para uno y 50% para el otro, pero al final del día los vas a llenar igualmente, así que que más da, y así no pierdes nada de tiempo esperándote un par de minutos, 2, 3 minutos después de cada misión, ya que el cooldown es muy molesto. Y si sois como yo y tenéis el Terrorbyte, pues si aparcáis el Terrorbyte entre medio de los almacenes, cerca, podéis en vez de ir a la oficina que se hace un poco coñazo y pillar las cajas desde ahí, desde el Terrorbyte también podéis hacerlo por el mismo precio y un poquito más de ventajas. Y si combinas los dos, es decir, si vas robando cajas tú mismo y vas que el personal los vas pagando para que también roben, lo llenarás mucho más rápido. Este negocio requiere paciencia, ¿ok? Mucha paciencia, ya que llenar almacenes son misiones, misiones, misiones y más. No hay ningún truquito, especialmente si tenéis, por ejemplo, un almacén mediano o un almacén grande, estamos hablando de muchísimas horas de ir robando, 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 se puede hacer bastante pesado, pero a la paga vale mucho la pena. Este emorcio posible que te pases un poquito más de una tarde entera, incluso casi dos, para llenar un almacén grande, así que es mucha faena, pero al final que lo puedas vender un almacén grande, por ejemplo, por 4,4 millones de dólares, así es, uno grande de 111 cajas al hacer la venta te va a estar dando 4,4. Un almacén mediano lleno te va a estar dando un poquito más de 2 millones y después ya, pues, uno pequeño de 16 cajas, bastante poco, pero igualmente dinero es dinero. Para los que comenzáis, no preocupéis si tenéis uno pequeño, porque al final del día es el mismo dinero, lo único que en los medianos y grandes puedes aguantar más cajas, así, por lo tanto, tienes que hacer menos ventas, puedes hacer una venta grande al final de la semana y ya está, y con el pequeño, pues, cada día o cada hora o dos, tienes que ir haciendo una venta para poder robar más cajas, pero aparte de esto, lo demás es lo mismo. Eso sí, por favor, si vas a vender almacenes llenos, no los vendas solo, hazte el favor, que has estado toda la tarde robando cajas, píllate ayuda para que te ayude mínimo 2 o 3 personas en llevar dichos camiones, aviones o barcos, ya que las ventas puede que no llegues, es normal que sí que se llegue, pero si estás vendiendo en pública o se te complica un poquito el asunto, quizás si vas solo no llegas a completar el 100% de la venta. Haciendo los cálculos finales, hemos dicho que un almacén grande se vende por 4,4 millones de dólares, si multiplicamos por 5, ya que puedes tener un máximo de 5 almacenes grandes, eso te hace una suma de 22 millones de dólares. Es fácil que tardes toda la semana en llenar esos almacenes, así que si los vendes el miércoles, por ejemplo, el último día de la semana de bonificaciones, irás perfecto, pero para la gente que quiera sacarse aún un poquito más de dinero, si los vendes en pública, esos 22 millones en públicas llenas pasan a ser 33 millones de dólares. Y hay que recordar que cada venta que hagáis en una sesión pública llena, os van a estar dando un 50% más, así que 22 más 11, 33 millonacos en esta semana, eso es una completa barbaridad. Por eso la gente se mueve tan loca cuando están las cajas al doble. Y para un poquito de dinero extra, recordar que podéis obtener 100.000 dólares cada 48 minutos de la vida real, yendo a la oficina y dándole a exportación de bienes variados. Esto es un camión que genera el juego automáticamente, fuera de un almacén tuyo de cajas, que básicamente cada día del juego, es decir, 48 minutos de la vida real, puedes ir, le das al botón y vas a llevarte ese camión a la terminal. Haciendo eso te van a estar dando 100.000 y lo puedes hacer cada 48 minutos. Al final de la semana eso también suma, pues mínimo, un par de millones. Esto es Timor C, lo mejor que puedes hacer por tema de dinero, no te preocupes, en las cajas poco a poco lo que recomendaría yo es no vender hasta el miércoles. Si puedes, de cierta, te pasas todo hoy viernes, lo que puedas de sábado, domingo, lunes, martes y un poco de miércoles, y al final del día, antes de la nueva semana, haces la venta completa y cuentas tus millones. Y para aquellos que quieran ganarse un poquito de nivel de RP, facilito esta semana, recordar que tenemos las misiones del Martín Madrazo, pagando al por 4 de RP. Lo único malo es que son pocas misiones y hay alguna misión como esta que estáis viendo en este vídeo que literalmente tardé 40 segundos en completarlo. Es una tontería, pero recuerda que si vas tardando un poquito más, te van a dar más dinero y más de RP. Para los que son niveles muy, muy, muy altos, tampoco vas a notar mucho en la subida de RP. A no ser que tardes mucho en las misiones, pero aquellos que estáis comenzando o tenéis un nivel, por ejemplo, menos de 120, pues podéis aprovechar mucho en subir bastante RP fácil esta semana con esto. Y ya que estamos, ganarte pues un poquito de dinero extra a la vez. Por lo que es la guía de descuentos o la guía de compras, 100% si quieres aprovecharlo de las cajitas, cómprate una oficina y ya puede ser la más barata. Literalmente tienes una por 700.000 dólares. Todas hacen lo mismo, simplemente lo único que cambia es la ubicación y están todas literalmente a un kilómetro de cada uno. Así que por 700.000 te puedes comprar la MazeBank o este, por ejemplo, que al final vendría a ser una muy buena, hacen lo mismo. Y por temas de renovaciones, también todos tienen un 30% de descuento. Lo único importante para mí, yo te diría que es el alojamiento. Lo demás tampoco vale mucho la pena. Por descuentos en vehículos, uno que tienes que aprovechar es el Italy GTO. Uno de los mejores deportivos que hay en el juego. Lo tienes por 1.300.000 en vez de casi 2 millones. Italy GTO, píllalo 100%, hazme caso, es buenísimo. Y los demás descuentos son los típicos que, bueno, si te gustan los puedes comprar, aprovecha ese 30, 40% de descuento que tienen. Pero bueno, están en elitas, son cosas como el Luxor, que no lo compres porque no sirve de nada. Y luego tenemos el superbolito que lo tienes desde el yate o desde la agencia. Lo puedes obtener gratis, así que no vale mucho la pena. Y bueno, gente, esto es todo por la guía semanal de esta semana en GTA V Online. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, no olvides de apoyarla con un simple like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y nos veremos el día de mañana con un vídeo noticia. Así que activa notificaciones y así no te lo pierdes. Un saludo y adiós.